La Compañía Península Siento, he visto sangre humana Esto es cosa del CNI Quieren quitarme del medio ¿Sabéis de sobra que no puedo mentir? ¿Me remonto? No Ah, claro, vosotras como sois amorales no tenéis ningún problema Cuando aterricemos, lo mismo se parte el avión O explotamos, que esa es otra Tenemos algunas problemillas Problemas muy serios, la verdad Y estamos bebiendo por olvidar ¿Qué le habéis puesto a este cóctel? Una sobredosis de mescalinas A ver qué hubiera sido de tu vida se lo hubiera pedido yo por ti ¿Ah, sí? ¿Qué pedías? Pues mira, que dejaras las drogas, el alcohol y los cuartos oscuros Eso pedía I'm so old and I think I like it I'm so excited And I just can't hide And I know, I know, I know, I know, I know, I know I want to I know, 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 I know Gracias por ver el video.